Seguimos aquí en nuestra cobertura de Tu Voto 2012, ya con resultados en la mano, tenemos ya los números del CNE y está con nosotros para comentarlo el politólogo Nick Merevans, a quien le damos las gracias por haberse quedado acá con nosotros un buen rato, analizando desde hace mucho rato lo que estaba pasando. Gracias Nick Merevans por todo esto y por ahora compartir con nosotros los resultados, por donde quieres empezar, por Miranda. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar por el país y después nos vamos a algunos casos. Creo que lo importante es analizar primero la gran lectura que debe hacerse en función de los resultados avasalladores en cuanto a la victoria generada por las fuerzas vinculadas al proceso revolucionario del presidente Chávez. Son 19 estados en manos del proceso revolucionario de los 23 que estaban en disputa, uno todavía con algún nivel de incertidumbre que es el estado Bolívar y que se irá evolucionando en cuanto al resultado. Pero creo que esto es una lectura que debe hacerse a la luz del resultado del 7 de octubre, del efecto de onda expansiva de la victoria del 7 de octubre. No necesariamente se podía endosar el resultado presidencial a las elecciones regionales, pero sí se podía analizar una onda expansiva por la cercanía. Y digo que no se podía endosar porque fíjate cosas tan curiosas como dos estados en donde el presidente pierde son dos estados en donde el proceso revolucionario gana. Y en donde había ganado, como por ejemplo el estado Miranda, sin embargo pierde, igual que el estado Lara y Amazonas. Y entonces en esos estados en donde el presidente gana, sin embargo, las candidaturas ofrecidas por el proceso revolucionario pierden. Primero ubicar el hecho de que definitivamente el mapa no solamente se viste de rojo por el asunto de un color, sino que además asume el país ratificar que evidentemente no solamente los candidatos de Chávez, sino la fórmula del equipo de Chávez. Y además el proyecto socialista y bolivariano se consolida con el gran apoyo del pueblo venezolano. Y en donde no se consolidó, privó, pareciera un elemento consciente de gestión, como es el caso del estado Lara, como es el caso del estado Miranda y es el caso del estado Amazonas. En el caso del estado Lara, producto de la experiencia del gobierno de Henry Falcón, en donde muy a pesar de que él es adversario al presidente Chávez, sin embargo, viene del chavizo, es ex chavista, que a pesar de haberse separado del proceso revolucionario, mantuvo las políticas orientadas con la concepción socialista y chavista. Y eso sin duda alguna que lo ha recibido el larense con una opción clara de poder cruzar el voto y decir, yo voto por Chávez, pero en Lara prefiero a Henry Falcón. Y además, ante un candidato como Reyes Reyes, que ya había sido gobernador y que tuvo la capacidad de poder evaluar si realmente valía la pena o no volverlo a colocar como gobernador. En el caso del estado Amazonas, también es un ex chavista el que gana. De las mismas filas, por cierto, de origen de Henry Falcón, del PPT, del ex PPT. Lo que quiere decir que además, dentro de la configuración de la oposición, también es interesante ver cómo hay una conexión de profundo rechazo a los candidatos punto fijistas que hubo en el resto de los estados y, por el contrario, darle un espacio y una preponderancia a aquellos que vienen de una visión chavista, aún a pesar de que se han retirado y que han mantenido las prácticas y políticas del estilo de gobierno que aprendieron porque ellos empezaron a ser gobernadores con el estilo y la visión del proceso revolucionario, aún a pesar de su retiro. Miranda es un caso, en ese sentido, particular dentro de los tres estados. Además, que era la joya de la corona. Habían dos joyas de la corona y se repartieron entre una y otra. Además, debo confesarte que este término de la joya de la corona no es de mi más grata simpatía. Creo que todos los estados reportaban un importante peso en función no solamente de su visión geoestratégica y no solamente de la cantidad de votos o de población electoral que tenían, porque fíjense ahora la importancia que cobra Amazonas en este proceso electoral. Para la oposición, para la futura reconfiguración del poder en la oposición, la posibilidad de una combinación política de alianza por origen de Henry Falcón y Liborio Guariguya ponen desventaja absolutamente a todo el resto de los partidos políticos del proceso revolucionario, de la oposición, disculpen, los partidos políticos de la oposición. Estamos hablando de Acción Democrática, de COPEI e incluso de Primero Justicia, que mantiene una de esas mal llamadas joyas de la corona. Porque, a ver, hay un efecto... Lo podemos llamar puntos de honor. Esos puntos de honor. Había un proceso lógico, expansivo también, del hecho de que, aún cuando fue derrotado el 7 de octubre, siendo candidato presidencial, pues quedó, además, dos años en campaña electoral de Gabriel Rodonsky. Oye, algo tenía, algún resultado positivo tenía que generar. Y lo generó en el Estado Miranda, incluso a sorpresa del mismo chavismo, que creo que había una expectativa en función de poder efectivamente ganar. Con Jawa, ¿de alguna manera medirlo para algo más? Sí, seguramente había... Recordemos, además, que tres figuras fundamentales están en torno al presidente Chávez. Uno es Nicolás Maduro, otro es Diosdado Cabello y otro es Elías Agua. Se ha evaluado así en función de una posible dificultad que el presidente no asuma, aún a pesar de que el presidente haya afirmado que es Nicolás Maduro, pues se ha especulado un poco en torno a las otras dos figuras. Ahora, con Elías Agua, una derrota en Miranda, evidentemente que el escenario para el chavismo, en cuanto al relevo, se aclara muy bien en relación con la absoluta viabilidad de Nicolás Maduro, quien no se ha sometido nunca a alguna derrota desde el punto de vista electoral. Esto, sin duda alguna, que potencia ese escenario ya previsto por el presidente Chávez, sin duda alguna con una visión bastante preclara de la posibilidad de los resultados en ese sentido y la elección que hizo en relación con Nicolás Maduro. Entonces, dentro de toda esta configuración que se genera, me quiero detener en esa configuración de la oposición, porque al final, como te estaba diciendo, el gran derrotado ha sido, primero, la visión más clásica, puntofijista de la oposición, eso que representa Guillermo Aveledo y que representa la Mesa de la Unidad Democrática en su articulación, en la forma de su dirección, porque incluso dos de los tres gobernadores, que son en este momento los únicos eslabones de poder real, regional, de la oposición, tienen muy poca participación, por no decir que no tienen ninguna representación dentro de la directiva de la Mesa de la Unidad Democrática. Y solamente Enrique Gabriel Aronofsky tiene alguna incidencia a través de Primera Justicia. Pero, y el resto de la configuración de la Mesa de la Unidad Democrática en este momento, de su secretaría y sus órganos ejecutivos, quedan absolutamente deslegitimados porque son mayoritariamente representados por Acción Democrática, COPEI y el resto de los partidos que en este momento no tienen ninguna incidencia desde el punto de vista electoral en los resultados que se han generado en este momento. Gracias. 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 Gracias.